última semana vamos a ver lo que es el emprendimiento actitud y aptitud que una persona le permite iniciar nuevos retos nuevos proyectos es lo que le permite avanzar un paso más ir más allá de donde ha llegado es lo que hace que una persona esté insatisfecha y quiera alcanzar mayores logros e iniciar nuevos caminos aquí les voy a decir algo el emprendimiento tiene mucho que ver tiene mucho que ver con digamos con la palabra emprendedor que significa emprender ya emprendedor tiene que ver con la palabra emprender porque sin la palabra el vocablo francés ya y esto tiene que ver con con algo no lo que pasa que emprender ya tiene que ver con ser el primero en dar un paso más allá de una idea el emprender ya el emprender este se entiende ya como una oportunidad más para los jóvenes como ustedes de insertarse 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 en digamos en el mercado laboral se acuerdan cuando estábamos hablando ya eh necesitamos necesitamos eh que de de todas maneras ya es una forma ya es una forma de eh de poder insertarse en el mercado laboral porque la informalidad se acuerdan que no alcanzaba trabajo para todos ya y como no alcanzaba trabajo para todos ya como no alcanzaba trabajo para todos el emprender el poner un negocio sea formal o informal ya es una buena alternativa ya entonces ahí ustedes tienen que tener en cuenta que eh el emprender ya se ha dado cuenta que tiene dos características ¿no? o sea el emprendimiento el emprendedor miren antes de pandemia el Perú estaba en el puesto número eh dos de emprendimiento femenino en el emprendimiento en general estaban en el entre los veinte primeros ¿no? y y muchos emprendimientos sabemos que es informal y otros son formales pero teníamos un buen una cantidad de emprendimiento así muchos jóvenes se eh podían insertar pero el emprendimiento no solamente para jóvenes sino para que jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral y para que personas mayores también pueden crear este este eh digamos estos emprendimientos no tienen edad ¿no? ¿ok? ahora bien tiene dos características el emprendimiento creatividad e innovación la creatividad es la actividad mental del ser humano de generar ideas nuevas o mejoradas para producir soluciones originales y valiosas la creatividad ya entiéndanlo como este a ver la creatividad entiéndanlo como a ver la idea ¿ya? la creatividad es la idea ahora es esa creatividad ¿ya? esa creatividad tienen que este plantearlo de la siguiente manera es una idea abstracta ¿no? una idea puede ser una idea totalmente nueva eso es cierto ¿ya? ahora esta idea nueva ¿ya? no es que exista y abunden esas ideas que a nadie se le ha ocurrido en toda la vida este profesional ¿no? eso no no es así ¿ya? eso no es así ¿ya? entonces esta esta creatividad puede también estar en base ¿ya? puede estar en base a cosas que ya existen ¿ya? ¿ya? profesor pero ¿cómo tomo esto? o sea entiendo que la creatividad es algo que ya existe ¿sí? es algo que ya existe ¿ya? es algo que ya está que puede ser una idea extracta que como les dije no es que se le ha ocurrido a alguien anteriormente pero también está en cosas que ya están en el digamos que ya está en el el mundo y lo que hace es lo combina o lo mejora y aparece algo totalmente nuevo ¿ya? eso es la creatividad ¿ya? ahora bien la creatividad está digamos la creatividad está influenciada por varios factores pero es solamente la idea factores externos como digamos el momento político económico ¿no? por ejemplo hoy por hoy la economía está un poco reactivándose y todavía no tiene ese extra para dar nuevas innovaciones pueden crearse sí pero no hay mucho dinero para invertir otro es el número o cantidades de nuevos emprendimientos que nacen y mueren hay emprendimientos que nacen rápidamente ya hay emprendimientos que mueren también en el tiempo por ejemplo emprendimientos como este y negocios emprendimientos es hacer la idea y ponerla en práctica puede ser grande puede ser pequeño puede ser los startups los startups son esos emprendimientos que rápidamente crecen pero hay otros emprendimientos grandes ¿no? por ejemplo París desapareció del del mercado peruano y eso es así ¿no? Publimetro también desapareció entonces desaparecieron pero han aparecido nuevos nuevos restaurantes nuevas cadenas hay más pizzerías y caer a pizzerías ¿no? yo después de de la pandemia yo pensé que no iban a llegar más pero Little Pizza llegó y ha ido creciendo ¿no? ok otra cosa es que hay que entender que la creatividad también tiene que ver con el impulso que da de repente el mismo Estado el Estado tiene presupuesto para algunas universidades para apoyar estas innovaciones universidades privadas también empresas privadas ¿no? como el BCP que tiene concursos y premios con capital para las innovaciones igual el banco el BBVA ¿no? existen ya es posible ¿no? ahora bien recuerden que la creatividad pues también tiene que ver con expectativa realidad ¿no? a veces hay negocios que parecen buenos para este el emprendimiento y otros que no son entonces expectativa realidad ¿no? expectativa frente a la realidad tienen que entender que por ejemplo hay negocios que son buenos hoy por hoy un negocio por ejemplo como invertir de repente en la bolsa en empresas grandes puede parecer una buena inversión un buen emprendimiento pero no lo es porque todas las empresas están golpeadas por la por la crisis internacional golpeadas por el la pandemia ¿no? este y que han invertido mucho dinero y que todavía no vas a ver tu dinero ¿no? entonces ahí para que te tengas en cuenta eso ¿no? ahora bien ¿ya? también tienes ¿ya? hay negocios que realmente si son buenos para invertir ¿no? en este momento pues este el la inversión por ejemplo ahí me he perdido en realidad también tengo que analizar cómo está el mercado ¿no? se habla de una reactivación de la pandemia la pandemia que regresa con fuerza entonces si yo en el momento que yo investigo y veo que ya hay un país grande que ha vuelto a cerrar sus colegios sus supermercados entonces yo puedo pensar ya yo puedo pensar en algo muy rápido ¿no? puedo pensar que este que por ejemplo que debería invertir en comprar otra vez alcohol mascarillas etcétera ¿no? entonces ven que la creatividad se da por una serie de factores externos internos nacionales o internacionales ¿no? ahora bien la innovación es la otra parte del emprendimiento es la parte práctica la innovación es llevar a cabo ya esa idea creativa ¿ok? entonces la innovación es la creación del valor a través de la transformación ya de ideas en nuevos o significativamente mejorados productos o procesos o métodos organizacionales como vamos a ver entonces ya la innovación es eso la innovación es el el poner en práctica esa idea creando el producto nuevo que a nadie se le ocurrió o sustancialmente mejorado por ejemplo un producto totalmente nuevo fue la realidad la realidad aumentada ¿no? ¿ya? ok pero vamos a ver luego de esto los tipos de innovación que son cuatro ¿ya? los tipos de innovación son la innovación de producto la innovación por proceso la innovación organizacional y la innovación de mercadotecnia o de marketing ¿no? la innovación mercadotecnia es el nombre de marketing en español ¿no? la innovación de producto es la introducción de un bien o servicio nuevo sustancialmente mejorado ¿ya? entonces una innovación de producto ¿ya? es por ejemplo del teléfono normal que teníamos a la creación del iPhone fue sustancialmente mejorado ¿por qué? el teléfono antes era solamente para llamar tenía unas aplicaciones máximo radio pero el iPhone tenía radio grabadora filmadora para tomar fotos era una computadora etcétera todo lo que sabemos que tienen entonces es un un producto sustancialmente mejorado esta clase virtual es un producto nuevo sustancialmente mejorado no es el mismo ¿ok? entonces quiero que entiendan que la innovación de producto no es esta que vemos esto sí entre el iPhone y los teléfonos anteriores al iPhone eso es una innovación de producto pero ya entre el hay el iPhone o otros modelos de iPhone uno dos tres ya no hay innovación de producto es un producto mejorado pero no es sustancialmente mejorado o sea tendrá más capacidad más megapíxeles más memoria pero no es un producto sustancialmente mejorado ok la innovación de proceso ya en la implementación de un nuevo significativamente mejorado método de producción o distribución entonces esta implementación de un nuevo o significativamente mejorado método de producción o distribución ya tiene que ver en una nueva forma de hacer el producto ya entonces el proceso puede ser una nueva máquina ya que antes no usaba una nueva distribución de las actividades para ser más competente y que me reduzca los costos y que le dé facilidades a mis trabajadores ya eso es una innovación de proceso por ejemplo una innovación de proceso es esta clase virtual ¿por qué? porque el proceso es distinto porque necesito una nueva máquina sí porque entre la clase presencial y la clase virtual necesito una laptop porque necesito un nuevo proceso necesito el internet porque obviamente reduce los costos una clase virtual cuesta menos que en costos que una clase presencial ¿ya? una clase virtual lo tengo que decir alivia pues el proceso de trabajo de los trabajadores ejemplo este bueno pues estoy sentado en una clase presencial como la que tengo ya este estoy parado me facilita realmente la clase virtual entonces miren la diferencia ¿no? ahora la innovación organizacional son nuevos métodos de la organización que incluyen prácticas de la empresa organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores nuevas formas de cómo la organización funciona no tiene que ver con procesos ni productos sino cómo funciona por ejemplo las empresas que aplican el tema de comercio electrónico es una nueva forma instituciones como por ejemplo este digamos el área de justicia en el palacio de justicia en el estado que ahora hace este sesiones ¿no? virtuales ¿no? es una nueva forma de 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 este proceso pero organización también porque se organiza de una diferente manera para llevar el proceso ¿ya? me voy más allá la franquicia es una nueva forma de organización ¿no? la franquicia este yo tengo dinero y compro la franquicia y la forma como se hace el negocio de Kentucky de Pizza de Pizza Raúl etcétera ¿no? ahora me voy más allá Google ¿ya? Google este desde antes de la pandemia hacía que sus trabajadores si querían pudieran hacer teletrabajo o sea yo hoy día no tengo ganas de ir a la oficina así que me quedo en mi casa hago mi teletrabajo y soy más productivo o ya conocen las oficinas Google ¿no? donde hoy día ¿saben qué? voy a comer mi buffet y después voy a descansar y después de dormir voy a poder producir más ¿me entienden? entonces es una nueva forma de cómo la organización se hace por ejemplo ellos no son piramidales si no son matriciales su organización piramidal significa que tienen gerente sugerente etcétera y hacia abajo no esto tiene equipos de trabajo no con organizadores es un poco más plana ¿ya? es una nueva forma de organización y la innovación en marketing o mercadotecnia es un implica los cambios significativos en las 4P diseño de producto precio del producto plaza y promoción en el diseño del producto recuerden que tiene que ver con un cambio significativo en el empaque en la presentación en las bolsas ¿no? en el precio que este el precio sea competitivo o esté con algún descuento en la plaza es decir en el en el mercado donde lo vas a promocionar ¿no? y en la y la promoción tiene que ver con la publicidad propiamente dicha o las marcas que conocemos ahora bien por ejemplo a ver chicos ayúdenme aquí ¿ya? a ver ayúdenme aquí acá voy a poner un ratito pero es importante ¿ya? una pregunta chicos yo cuando era chico ya extraño este ayudar a mi mamá en la cocina ¿ya? ella cocinaba riquísimo aprendió en el tiempo pero hacía postres no sé lonche y me hacía abrir en las tardes como en en promedio entre cinco a ocho bolatas de de leche entonces ¿qué hacía yo? agarraba mi cuchillazo ¿no? y le hacía hueco con este la palma de la mano la primera y la segunda no hay problema pero la tercera ya dolía la quinta ya dolía ¿no? y además que te se aplicaba toda la leche ¿sí o no? ahora tienen un abre fácil como las latas de gaseosa eso ¿qué tipo de este innovación es? producto proceso organizacional o de marketing o mercadotecnia propiamente dicho a ver díganme chicos ya yo sé que la leche los va a hacer crecer pero yo que sepa todavía no se come en la lata ¿no? mercadotecnia ajá así aunque diré que este leche gloria tiene innovación de producto ¿cuál? cuando te presenta la leche azul que era la clásica y ahora hay leche amarilla con vitaminas al echarle vitaminas el producto ya es diferente al echarle hierro que es el verde ya es diferente al quitarle la lactosa ya es diferente ¿ya? el hals por ejemplo ¿ya? tiene producto y de marketing ¿por qué? producto porque antes solo era el hals menta ahora menta fuerte menta con sabor a fresa fragüesa etcétera su envoltura antes era con papel ahora es con plástico ¿ya? su este se puede abrir tiene un abre fácil a la mitad entonces tiene tanto de marketing como de innovación de producto como de marketing ¿ya? quería hacer esa esa referencia porque es este importante para ustedes que sepan bien la diferenciación porque eso de todas maneras va a venir en el examen ¿ya? ahora una vez que ya he hablado de esto las características del emprendimiento creatividad innovación y las cuatro tipos de innovación voy a hablar ahora de los tipos de emprendimiento el concepto otra vez general hay emprendimiento por necesidad y emprendimiento por oportunidad el emprendimiento por necesidad es poner en marcha una idea de negocio de forma apresurada sin conocer si tiene o no el potencial de mercado para generar los ingresos quienes comprenden bajo es quienes emprenden bajo esta moralidad se lanzan a la aventura empresarial para solucionar situaciones ¿ya? financieras porque han perdido su trabajo o se encuentran frustrados en el ambiente laboral ¿ya? ese es por necesidad en cambio por oportunidad emprender por oportunidad es materializar una idea de negocio en una empresa con potencial de crecimiento que surge al observar algunos desatinos del mercado o algunas necesidades insatisfechas del mercado y proponer una solución más fáciles por necesidad cuando yo me quedé sin trabajo ¿ya? o estoy insatisfecho de mi trabajo y quiero otra forma de obtener ingresos o mis ingresos actuales no me no completan mi presupuesto y tengo que generar más ingresos entonces a veces por necesidad uno tiene ya que hacer este tipo de emprendimientos o sea rápido si me quedo sin trabajo lo clásico es que con mi liquidación hago algo con la plata ¿qué es? comprar un auto y ponerme a taxear pero hay tantos taxis así que no necesariamente vas a tener un ingreso como tú quieres poner una tienda ¿ya? pero hay un montón de tiendas poner un restaurante porque mi esposa cocina bien también hay un montón lo haces porque en dos meses tres meses se acaba el dinero y necesitas un nuevo ingreso o poner un puestito de jodoga hamburguesa etcétera ¿no? el problema es que acá te gana más la necesidad de generar ingresos rápidamente porque te quedaste sin trabajo o como te digo no te alcanza por ejemplo yo tenía cuando tuve mi primera hija perfecto la segunda perfecto el tercero ya necesitaba generar más entonces si yo no me hubiera preparado en lo que en mi profesión de repente no tendría para cubrir y tendría que hacer un emprendimiento por necesidad y no significa que va a fracasar pero tienen un 50-50 probabilidades de fracasar y un 50 de tener éxito entonces y te tendrías que dedicar al 100% o sea no es un tema que analizaste de repente lo haces y te va bien perfecto lo haces y te puede ir mal yo prefiero el tipo de emprendimiento por oportunidad donde no tienes ese apremio de generar un ingreso sino que viste una necesidad insatisfecha viste una oportunidad y la tomaste ya y obviamente es porque hay un desatino en el mercado o porque hay una necesidad insatisfecha en el mercado y propones una solución innovadora a alguien se le ocurrió que la gente no quería lavar carros y que podía ofrecer sus servicios por cantidad y a bajo precio podría generar un ingreso un emprendimiento por oportunidad ¿no? hay gente que se dio cuenta que a la gente le gustan los saltarines los inflables y compró inflables y se dedicó a ese negocio a ofrecer a los colegios a las tómbolas a los cumpleaños eso fue un emprendedor por oportunidad ¿no? obviamente el emprendedor por oportunidad ve más allá de lo vidente ya no tiene ese apuro y tiene el tiempo para analizar ¿ya? entonces la oportunidad es obviamente mucho mejor ahora bien ¿ya? lo siguiente es analizar el proyecto el proyecto o este el plan de este de negocio es decir comenzar a escribir en un documento los pasos que debo dar para generar este negocio ¿ok? entonces aquí vamos a a a ver lo primero que tengo que hacer es ver el tema de determinar el problema bien y una de las digamos una una estrategia y una herramienta para esto es el árbol de problemas el árbol de problemas ya como dice tiene en el tronco al problema principal aumento de las que por ejemplo aumento de las quejas y reclamos hechos por los clientes en las raíces que en la parte de abajo tiene las causas del problema deficiente servicio postventa que se da por la capacitación insuficiente personal la mala actitud personal más mala calidad de los productos el producto se daña muy rápido el funcionamiento retardado del producto aumento del precio del producto no hay suficiente productividad aumento del precio de la materia prima etc y en las en las ramas hojas están los efectos del problema pérdida de utilidad disminución de las compras hechas por los clientes disminución de la participación del mercado pérdida de la imagen de la compañía pérdida de la motivación de la mano de obra fortalecimiento de la competencia ok entonces así determino mi problema central al cual me voy a dedicar ahora bien a la par podría ser mi árbol de objetivos que es la solución al problema central cómo voy a solucionar eso entonces en el tronco según mi árbol de objetivos está el objetivo es decir la solución al problema central si mi problema era el aumento de las quejas y reclamos hechas por los clientes hablamos de una disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes teniendo en el tronco ahí la respuesta al problema teniendo las raíces ya no las causas sino los medios excelente servicio postventa mejoramiento de la calidad de los productos y servicios disminución en precios de producto y servicio y cada una de las cosas que tengo que hacer para mejorar ese problema por ejemplo personal capacitado y evaluado para dar servicio al cliente personal con actitud de servicio aumento de la duración del producto funcionamiento óptimo y a tiempo de producto mejoramiento de la productividad disminución de los precios de la materia prima negociando con los proveedores etc entonces estoy dando soluciones a esto y encima en las ramas o hojas están los fines ya que logro ya con la solución al problema incremento la utilidad aumento la participación del mercado aumento la motivación de la mano de obra con el aumento de las compras hechas por los clientes mejorando la imagen corporativa ya corporativa entonces ya después de eso yo después del árbol de objetivos ya tengo que evaluar el ciclo de vida de los productos ya el ciclo de vida de los productos ya se evalúa con viendo que todo producto tiene un ciclo de vida y hay que ver cómo inicia y cómo va a terminar como todo ya en la vida tiene un ciclo de todo producto tiene un ciclo de vida está el ciclo de introducción según el el boston consulting club el bsg el cuadro del boston consulting club los productos que entran en introducción tienen se les da el nombre a los productos como producto y signo de interrogación ya mientras que a los productos que están en la etapa de crecimiento se les llama estrella mientras que al producto que están en la etapa de madurez se les llama vaca lechera mientras que los productos que están en la etapa de equilibrio se llaman perro hueso entonces el ciclo de vida de los productos un conjunto de etapas que atraviesan los productos o servicios que una empresa oferta o comercializa ya en el mercado desde su lanzamiento hasta su retirada ya entonces conjunto de etapas que atraviesan el producto o servicio en una empresa que oferta o comercializa en el mercado y estos son los desde su lanzamiento hasta la introducción crecimiento madurez y declive ya se evalúa el nivel de ventas a través del tiempo ventas en el tiempo y ahí puedes ver el ciclo de vida del producto ya vienen productos que ya no están en el mercado como un Wallman un Discman no saben ustedes que ni siquiera que es esto ya un iPad no estos productos ya no existen creo que creo que tengo en mi cajón alguno de estos que ya no sirven pero bueno pero voy a explicar por ejemplo qué características tiene un producto de introducción un producto que está en introducción ya son productos que hay que estar recién entrando al mercado la gente no los conoce hay que invertir un montón en publicidad en mercadotecnia en marketing ya y no está y no da ganancias todavía recién está introduciendo no sabemos si va a ir bien por eso le llaman signo de interrogación ejemplo ya en este momento podemos poner como ejemplo ya eh se acuerdan al inicio de la pandemia ya eh nadie conocía estas estos este estas plataformas virtuales para las las videoconferencias nadie las conocía yo yo me acuerdo que antes de la pandemia justo en en diciembre comencé a trabajar en la Universidad de San Martín y ellos tenían un curso que me dieron ya de tesis donde en la semana era presencial y cada 15 días era virtual ok ok entonces ahí nadie las conocían ok entonces ya eh hay productos por ejemplo ahí está este producto han 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 tomado el el ¿cómo se llama? el la gas esa gas esa nueva cool chicos ¿han tomado la gas esa cool o no? no 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 profesor ah pero si ha salido nuestro héroe nuestro ha salido promocionándolo en en televisión Pedro Galese te ha dicho toma cool que es rica ya ven está en introducción a pesar que ha contratado a Galese ha salido en televisión hay pancartas la gente todavía no lo conoce no se vende mucho ¿ya? entonces está en introducción en crecimiento o producto el producto se le conoce como estrella porque está en ascenso ya se está vendiendo más ya lo conocen un poco en el mercado ¿ya? ok pero todavía se tiene que gastar bastante en publicidad ¿ok? sí ejemplo este ¿cómo se llama esta este energizante de marca peruana? ¿cómo se llama? ¿Vox? no no este Volt ya 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 se conocen el mercado ya salen las 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 apresiones y este ya se queda bien ¿me entienden? todavía no llega al tope de sus ventas pero ya es conocido en el mercado ¿ya? ok muy bien en madurez ya se llegó al tope de ventas ya no se va a vender este ya no se van a vender más ¿ya? ya no se va a vender más de esto ¿ya? está al tope ¿ya? acá Coca-Cola no va a vender más leche gloria no va a vender más ¿ya? entonces ya llegaron a por eso se llama vaca lechera es la que da las ganancias a la empresa ¿ya? y hasta el tope ¿ya? en el declive perro-hueso ¿ya? en el declive perro-hueso eh les diré ¿ya? que ahí están eh están los eh los productos que ya este son obsoletos como los o esto como los que están acá abajo o este nunca despegaron por ejemplo está la sodafil ¿ya? la sodafil ¿ya? 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 la sodafil ¿ya? la sodafil este por ejemplo ¿ya? la sodafil eh antes era una buena galleta pero cuando la vendieron la empresa le bajaron este la materia prima y la calidad y la han querido relanzar mil veces pero el San Jorge San Jorge está también posicionada y es tan malo el producto que no pega entonces lo sacan del mercado lo vuelven a poner la 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 vainilla si ha quedado pero la soda que era buenísima ya no pues ¿ya? y así muchos productos cuando ya están en declive porque las ventas no dan o lo sacas del mercado y ya nunca más lo pones o quieres siempre relanzarlo para ver si puede volver a vender ¿no? lo reinventas pero a veces no ¿ya? ok luego de determinar eso tienes que determinar la misión y la visión misión define el propósito y la actividad de la empresa se menciona con el momento presente ¿ya? eso es la misión ¿ya? entonces la misión ¿ya? cuando una este hablamos de la misión es la razón de ser de la empresa cuando yo leo una misión ¿ya? rápidamente voy a identificar de repente si es muy buena identifico a la empresa y si la misión es general por lo menos me va a decir a qué sector se dirige qué producto o servicio brinda ¿ya? y quiénes son mis clientes ¿ya? por eso define el propósito y la actividad de la empresa y se relaciona con el momento presente la misión es el objetivo a largo plazo que quiero lograr definir en un futuro entonces misión justicia razón de ser de la empresa tiempo es el presente misión determina lo que la empresa quiere llegar a ser el objetivo a largo plazo tiempo futuro ¿ya? por ejemplo San Marcos misión somos la universidad mayor de Perú autónoma democrática generada y difusora de conocimiento científico ya sé que es una universidad ya sé que genera conocimiento formadora profesora líderes ¿no? lo que hago ¿a qué me dedico? sin saber la misión no necesariamente tengo que poner qué empresa ¿no? o sea la misión te dice la razón de ser de la empresa obviamente pero si tú la lees por sí solo puedes llegar a saber mucho sin saber el nombre exactamente ¿no? y la visión acá sí yo estoy digamos que la visión no representa parece decir más de la misión esta visión está mal me parece que la misión tiene que tener ¿a dónde me quiero llevar? la universidad debe ser referente nacional e internacional sí pero ¿a dónde? ¿cuándo? ¿en qué tiempo? ¿en qué épocas? tiene que ser retadora y tiene que ser real y tiene que ser alcanzable retadora por ejemplo decir que San Marcos quiere ser la universidad nacional número uno en Sudamérica o en América ya somos decanas pero ya por lo menos Sudamérica para el 2040 ¿ya? si yo no pongo si yo digo solamente quiero ser la número uno ya en Sudamérica y no pongo fecha pasan 10 años y sigue siendo vigente entonces no es no me lleva a medir en el tiempo lo que quiero lograr pero por ejemplo si digo ¿ya? que quiero hacerlo este al año 2040 voy midiendo si logro y voy retándome ¿ya? entonces eso es la visión y visión por ejemplo visión de DirecTV acerca de DirecTV la mejor experiencia televisiva del mundo ya puso el nombre pero te dice que eres la mejor experiencia televisiva del mundo ¿cuándo? o sea no te dice cuándo quieres lograr pero misión si transformar el panorama de la comunicación mediante un cambio irresistible una combinación irresistible y divertida de contenido tecnología y servicio convirtiendo a DirecTV en la selección en la selección favorita del consumidor por ejemplo en en LAN Latam su visión hace años era visión de la compañía ser una de las 10 mejores líneas aéreas del mundo buena pero no te dice cuándo ¿ya? misión transportar sueños entregando la mejor lo mejor de nosotros para lograr preferencia de los clientes comunidades constituyendo una empresa sustentable donde nos encanta trabajar y acá sus valores Adidas fabricar y comercializar ropa deportiva a nivel nacional ya e internacional y ofrecerles a nuestros clientes los productos de alta calidad para así cumplir las necesidades de nuestros clientes ofreciendo mayor calidad y comodidad visión nuestra visión es para llegar a hacer en el 2012 miren hace años una empresa muy reconocida a nivel mundial y se logró ahora lo han cambiado y tienen otra visión siempre es un objetivo a largo plazo ahora vamos a hablar de el flujo de caja ¿qué es el flujo de caja? es un estado financiero que registra de manera detallada los flujos monetarios los ingresos y egresos que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado eso es flujo de caja ya flujo de efectivo entonces flujo de entradas vas a poner como estado financiero las entradas y las salidas los ingresos y los egresos ¿no? o gastos que tiene ¿no? lo que pasa es que recuerden que los gastos son cosas que no se recuperan los costos son inversiones por eso si ingresos y egresos entonces mi flujo de caja voy a poner eso ¿y para qué tengo que hacer esto? para ver si mi negocio el que estoy planteando ya hice todo en el plan de negocio ya poniendo mi visión visión mis objetivos viendo el periodo de vida del producto ahora tengo que ver si es rentable ¿no? si en un año voy a tener rentabilidad si voy a tener un saldo de saldo de flujo de caja positivo ingresos mayores que egresos o un saldo negativo ingresos mayores que ingresos y tendré que ajustar si es así y ver si realmente vale la pena invertir en este negocio ¿no? tiempo y dinero ¿no? ¿ya? ahora la organización la organización de la unidad económica se presentan los distintos cargos de la compañía aquí se presenta el organigram toda organización cuando yo voy a crearla ya cuando es nueva debo crear el MOF ¿qué es el MOF? el manual de organización y funciones ¿ya? eso es el MOF el manual de organización y funciones de la este de la de la empresa que estoy generando y ahí pongo todos los días ¿ya? y cada área la persona o las funciones del del que va este dirigir esa área entonces el MOF significa manual de organización y funciones y dentro de ello está este está este gráfico se llama organigrama ¿ya? ahí tengo que poner todas las áreas de la empresa y dentro del documento el MOF aparte del gráfico tengo que decir cuáles son las funciones de cada trabajador en cada área ¿ya? entonces eso es la organización de la empresa oportunidad de mercado ¿ya? obviamente decíamos que el emprendedor tiene que buscar esa necesidad insatisfecha ¿ya? la oportunidad de mercado es aquella necesidad o interés del comprador que una empresa puede aprovechar para satisfacer de una manera más rentable cuando yo veo que hay problemas puede generar una oportunidad porque hay una necesidad insatisfecha ¿cómo creen que nacieron las academias? porque alguien vio que había una necesidad insatisfecha que había un hueco entre el colegio y la universidad entonces por eso se crearon las academias y luego de eso las mismas universidades vieron que había una necesidad entre las academias y la universidad y dijeron ¿por qué nosotros mismos no preparamos a la gente en lo que nosotros necesitamos? y eso fue una oportunidad de y así nacen las academias y los centros preuniversitarios de cada universidad entonces ¿cómo podemos encontrar oportunidades en una empresa? teniendo información del entorno nacional e internacional como les digo ahorita si ustedes quieren un emprendimiento miren las noticias averíguense si ya en algún país grande ya cerraron otra vez colegios o universidades si es así esto va a llegar y va a volver a pasar entonces sabiendo el entorno internacional ya yo puedo comprar alcohol mascarillas otra vez y y tener un emprendimiento dos el sector específico donde compite la empresa ya entonces sabiendo y conociendo el sector yo puedo competir por ejemplo oye si pues yo conozco el sector de las pre pues debería hacer mi pre juntar mi gente tal vez tal vez más adelante porque conozco el sector ¿no? el cliente y el consumidor porque conozco el cliente al consumidor yo puedo ofrecerle algo que él necesita o que él apreciaría ¿ok? trabajo en equipo algo que tiene que tener en cuenta cuando hago emprendimiento ¿ya? ¿cómo ¿cómo es eso profesor? mutua colaboración en grupo de personas a fin de alcanzar un resultado determinado ayer vieron el partido Perú Paraguay ¿por qué Argentina se llegó a ser campeón del mundo? porque tiene un equipo no es Messi es el equipo es tener alguien que desequilibre que dirige pero tenemos un equipo que trabaja la suma de las partes eso es sinergia la suma de las partes este es genera más que las partes individuales o sea la suma de los que trabajan colaboran en un equipo genera más que trabajos individuales y la idea del proyecto comienza yo lo pongo al final porque después de todo lo que hemos visto descubrimos que el proyecto de emprendimiento se puede realizar o no después de todo lo que hemos visto la idea del proyecto después del análisis podemos ver si este proyecto de emprendimiento es rentable es real es posible la evaluación de costo-beneficio tengo que hacerla una vez que ya vi el flujo de caja una vez que vi mi dinero para invertir mi tiempo para invertir el mercado la oportunidad del negocio tengo la gente etcétera tengo que evaluar la rentabilidad de un proyecto analizando y comparando los costos y beneficios viendo el flujo viendo como digo mi dinero si tengo el dinero para invertir o de dónde lo puedo sacar si después de invertir mi tiempo y mi dinero recupero la inversión puedo pagar mi costo y si voy a tener el beneficio que necesito el beneficio que me conviene o que deseo porque si por ejemplo después de hacer todo esto y hago el negocio y solo cubro mis costos o me da un beneficio mensualmente de 300 soles no pues no para que deje entonces de enseñar por 300 soles mensuales a pesar de que mi negocio no me conviene porque no logro cubrir mis gastos de repente son mil profesor tampoco logro cubrir mis gastos entonces tengo que saber que el negocio me da un beneficio real un beneficio que a mi me conviene y esta es la aprobación de actividades el programa que incluye fechas y plazos de cada una de las tareas que se realiza para el proyecto se concrete este diagrama se llama diagrama de GAN las actividades y las fechas o los tiempos que deberían darse ya sean en días semanas o meses y la redacción del informe esto que hemos hecho el plan es un documento escrito hace un informe para ver la factibilidad de todo lo que hemos dicho a esta introducción antecedentes objetivo el estudio de mercado el estudio técnico es todas las partes que hemos visto después de ese informe de tomar la decisión si entramos en el negocio o no entramos en el negocio muy bien chicos esa estas son las claves de esta semana ya les agradezco su paciencia les agradezco este su tiempo espero verlos en la facultad ya habiendo ingresado y si no no se preocupen tienen otra pre igual yo sé que van a lograrlo den el examen tranquilo estudien de el final para atrás estudien denle mayor tiempo a las últimas cinco semanas ya lean lo que tiene bastantes alternativas lleguen temprano al examen y duerman un día antes tranquilo ya no se amanezcan cansados no van a hacer nada no se estresen ya así que eso sería todo este chicos les agradezco muchas gracias ya los veo más adelante cuídense hasta luego chau chau